Hola, mi nombre es Eva Topete, miembra del Board de Mujer Tribales. Quiero extender una invitación a nuestra reunión mensual este 23 de abril a las 7 p.m. en el 3611 de la calle 16, Phoenix, Arizona. Recuerda, invita a tus amigas y podrás ser la reina de este mes de abril.